¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Chicos, en el día de hoy vamos a reclamar el token, la línea, vamos a reclamar el emote y vamos a reclamar también las alas. Bien chicos, así que prestar atención donde están, hay muchas personitas que no saben donde reclamar esos tokens y yo, y la verdad están preguntándome. Y ahora vamos a hacer este videito para eso chicos, para que busquemos donde vamos a reclamar esta vuelta bro. Dime ahí si está bien ese flow antes de, o si te gustan estos zapatitos crack, la verdad están super basados de lanza, está muy bueno. Pero la verdad, esto le cae muy, pero muy bien. Oh, eso calicito, no sé crack, dímelo tú ahí en los comentarios. Chicos, también recordarle que si compartes el video, pues vas a tener una recarga de 100 diamantes right now. Y miren aquí, nuevo sub, me dijiste, un saludo para ti crack, que te acaba de suscribir al canal bro, para ti rollo no sé qué. Pero bienvenido al canal del lobo. Así es que chicos, prestar atención al video. Vamos ahora a hacer esto. Bueno, vamos a dejarle esto calizo. Chicos, prestar atención que ya mañana sale el nuevo ganador. Mañana sale el ganador de la recarga de 500 diamantes gratis. Un pase élite. ¡Ey! Mi youtuber favorito, miren vivo ahora mismo. El... El... Andrea... Respondió Benjamín Leal. Un saludo para ti Andrea. Un saludo para ti muy especial de parte del lobo. Chicos, pues bien. Chicos, pues bien. Muchas gracias por el apoyo, por el millón de vistas. Mañana vamos a hacer lo que es un sorteo totalmente gratis de un pase élite, un personaje y una recarga de 500 diamantes gratis. Así es que mantente activo, activa tu campanita para participar en el sorteo correctamente. Tienes que compartir el video en tres grupos, en Facebook, en Instagram y en WhatsApp. Y tienes que dejarme tu ID. Recuerda crack, dejarme el ID en los comentarios para las personitas que se preguntan que si estoy recargando por cuenta o por ID. Chicos, no me manden la cuenta. Yo la verdad, la cuenta no la quiero. No me manden ni la cuenta ni la contraseña. Nada de eso. Solamente con el ID que tú me dejes en los comentarios, pues te estarás recibiendo tu regalo automáticamente. Chicos, con el ID recordar también que tienes que darle like, compartir el video. Y tienes que dejar tu suscripción y activar la campanita de notificaciones. Chicos, bueno chicos, ahora ya diéndonos todo esto. Ey, mi amor. Dime mi amor, que lo que es un saludo para ti muy especial para mi amor. Mi amor. Mi amor, estás muy lejos. Estás en España, pero te quiero bastante. Te quiero mucho. Un beso. Bueno chicos, así entonces vamos a buscar aquí. Crack, vamos a buscar lo que es esto. Chicos, miren, aquí para reclamar este token, la línea, creo que nos lo van a dar, pues porque no llegamos al millón de vistas. Yo creo que se canceló todo, Crack. Yo creo que se canceló todo. Estuvimos a punto de llegar. La verdad, se la rifaron demasiado. Llegamos a los 800 mil y pico. Pero no pudimos llegar al millón completo de vistas. Así es que, Crack, yo creo que no han troleado. Yo creo que no han troleado porque la verdad no aparece por ningún lado el token. Así es que yo vine a hacer este videito para ver si ustedes me decían dónde se encuentra el token, la línea, los emotes o todo esto. Porque la verdad yo no lo encuentro, chicos. A mí me dieron esa vainilla. Ahorita me dieron esto, pero la verdad no lo encuentro los otros tokens, lo que le mote, las 10 alas. Yo creo que no han troleado o Garena se quilló porque no llegamos al millón de vistas. Pues creo que nos van a quitar todo y nos van a banear la cuenta. Un saludo para ti, Benjamin. Un saludo de parte del lobo. Un saludo para Samuel. Un saludo para ti, Sakura. Un saludo para Sakura que se perdió. Bueno, chicos, un saludo muy especial para todos. Y hasta la próxima. Un saludo para RanserGT. Último saludo que voy a dar. Bien, video. Gracias, sí, bro. Sigue así tú también, creativa. Un saludo para Ale. Archa respondió. Lo que hago, bro. Ja, ja. El único traje que tengo. Bueno, chicos. Y si siguen comentando, vamos a dar más saludos. Pero ya no vamos a dar más saludos. Así es que déjame tu rico lindo like, tu verdadera F en los comentarios. Y déjame tu verdadero rico. Hasta la próxima. Hasta la próxima.